En 2015, Argentina cambia de gobierno. Pero con cambiar el collar no alcanza. Hay que cambiar el perro. Es fundamental discutir qué modelo de país queremos. No van más los privilegios de la vieja política. Los funcionarios públicos que deciden sobre lo que es de todos tienen que vivir como todos, atenderse en el hospital público y sus hijos ir a la escuela pública. Y además, ganar como un docente y ser revocables. Pero, ¿alcanza con eso? No. También hay que democratizar la democracia y que la gente decida todo. Que se gocen jueces y comisarios y que los burócratas sindicales vuelvan a trabajar. Para que no tengas que elegir entre derecha y más derecha, estamos construyendo una nueva izquierda. Los viejos políticos solo piensan en enriquecerse ellos y sus corporaciones amigas. No queremos ni Barri, ni Quincebrón, ni Monsanto, ni Irsa. Solo una nueva izquierda independiente de las multinacionales puede proponer un modelo productivo que defienda la vida. No contamine y tenga perspectiva ecosocialista. Un nuevo proyecto de izquierda que defienda los derechos de la mujer. La izquierda también tiene que renovarse. Y para lograr cambios de fondo, tiene que animarse a gobernar. Siendo unitaria, amplia y moderna. Si estas propuestas te movilizan, vení el próximo 5 de diciembre. Acto de apertura del IX Congreso Nacional del MST Nueva Izquierda. Hablan Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. No te quedes afuera. Hay una nueva izquierda en marcha.